un geladito, un niño dice, espérate, no mirad la cámara, se ve bien mal esto parece que lo metí el de hoy dice, oye, yo creo que ese era el motel viejo de Guarabaca me parece que aquel día, ahú, me perdí eso que está de atrás, o aquello de atrás, es el motel viejo, yo no sé de eso, pero abajo está genial porque tiene unas entradas como como para meter carros abajo y entonces está de lo más genial yo realmente me quedé frío como eso, a ver hay algunos que tienen aire acondicionado, que me imagino que deben estar funcionando, pero nunca he visto a nadie ahí, de todas formas está raro, y aquello que está allá en aquello que está allá, en la piscina esa piscina está vacía, tengo videos de eso, así que pon paso por el canal, que hay videos de eso, y sabían unos bungalow también, a lo mejor es eso y se pensó bien, hace falta si, si, de hacer falta, hace falta, pero imagínate y sabían unos bungalow también estos son los bungalow yo creo yo no sé, yo no sé lo que la gente le llama bungalow no, para mí es un bungalow es esto, porque hay varias casitas así en dos pisos esto nos tocó arriba dice, mi mamá te lo tiene guardado un gerson, de verdad que sí, mil gracias por eso familia gerson nos mandó un power bank un cargador me subió el jugo a ver, espérate, espérate, me perdí aquí en los comentarios Gabi, vístete esos son más si funcionan, son más habitaciones que es eso, guardabaca, sí, guardabaca dice esas habitaciones allá en la casa, está en casa el carajo siempre me metía en la casa estás, estás, estás vestida si, estás acostada menos malo bueno, a mí dime para los que no me conocen yo soy yo soy el ojequimista él abrera, viéndome ese es su celular ¿eh? miren la carita, miren, qué linda como poner la manito de bonita ¿vieron? algo más el feedback bueno, esta es la habitación para los que no sabían lo que era la habitación miren déjenme ponerme aquí miren ese es el tribo de Rita ¿te acuerdas? de Rita Ramírez de Campiara miren miren callar para que no se escuchen ¿cómo te me lo vas a poner? miren miren a ver Mateo está orinando de nuevo en el baño que bueno miren la vista tan bonita que tenemos nosotros aquí a mí hago como él solo porque me engañó aquí, tranquilo cuando cierre la puerta ahí también que bonito en la piscina dice hermano pollo de verdad que sí mil gracias a gerson de verdad se llama viña cabaña no tenía idea yo hospedaba siempre a la última habitación allá en casa el carajo yo creo que lo hacían a propósito quizá porque eres cubano dice si esos dice ricardo porque eres cubano imagínate de nada hermano estamos ahí de verdad que sí mil gracias y si gaby nos metía 20 minutos caminando y va a aprovechar también la discoteca la roca no hice un vídeo de lo que es actualmente la discoteca la roca amigos no me puedo subir para ello porque me miraron con carita mala y ustedes han quedado no es que le me pague mucho pensando que comer esta noche en el bufé de meditación profunda y ese turbante que tiene en la cabeza había tormenta de arena prisa de acá si soy peluquera saludo luis de españa saludo otoño 8 llegan ya ustedes llegan ahora al final ya cuando voy a cerrar no 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 leonardo ahí hicieron un hotel que se llama el gran almirante o no el gran new almirante ese hotel está bestial pero pero ese brazo lo que está rellenando hoy no te busques de braulio cuidado jajaja a ver la discoteca no existe la escoteca la demolieron ok hicieron una piscina en su lugar ahí y todos los los edificios que habían y quedan de caracol también se fueron del parque se ponían lejos así mismo yo soy fitness yo quiero ver lo que era la roca ya tengo el vídeo hecho lo que puedo hacer es subirlo está espectacular eso ahí hermano de verdad que si me el sol la piscina nosotros hagamos un cálculo pero nos hace falta cuando gabriel en el grupo eran eran como cuando era como dos mil dólares para vivir el mes para vivir un mes entero aquí como dos mil tres mil dólares hacen falta para vivir el mente pero dice braulio que eso va bajando si te queda el mes entero bajamente mejor al mirante si gabriel así todo es otro nivel dos mil dólares igual la roca discoteca de amor era pepillo en los 90 así mismo no voy hasta yo qué lástima tremenda discoteca si te quedas tiempo te hacen ofertas si eso es lo que estábamos